Música Que onda banda como están? Espero que se cuente muy bien, yo estoy muy feliz de estar aquí otra vez con ustedes Y bueno banda vamos a seguir con esta campaña de Cuphead En el video pasado luchamos contra el pájaro, quien sabe como se llama Estaba de aquel lado Y esta vez lucharemos contra el lagón Así que vamos allá Antes de luchar contra el dragón wey, quiero agradecer a los nuevos suscriptores El primero, Rorodonfer, muchas gracias cabrón por suscribirte Ángel Friespi, muchas gracias wey Otra vez Rorodonfer, chinga tu madre wey El Toers, muchas gracias Este Toers sube videos y son bastante buenos, me llevan mucho la atención esos videos Igual son de videojuegos Andrilox, muchas gracias por darme la oportunidad Y Mappi, gracias Mappi, gracias Mappi por suscribirte Así que vamos a iniciar ahora si Tengo que decir algo banda Ya estuve jugando Este nivel Lo jugué fácil como unas 3 horas wey Porque en la escuela no hacemos ni madre si nos ponemos a jugar cuphead Pero el problema es que lo estaba jugando en computadora También ahorita lo estoy jugando en computadora pero yo no juego con teclado Y en ese entonces estaba jugando con teclado wey Así que no lo pudimos pasar wey Me quedé hasta el final Igual sin que me soltara golpes ni nada wey De hecho sentí que jugué muy bien Pero, pero estoy bien chato ahorita wey Pero no lo pude pasar wey Así que ahorita lo vamos a pasar en A Si, vamos a pasarlo en A wey Tarde, lo que me tarde wey 2 horas, 3 horas, lo voy a pasar en A No, no me tardo tanto Ahorita nada más quiero ir practicando Porque tiene banda Tiene como un mes que no juego wey Iba a grabar Justo saliendo Que pendejo wey, me caí todo salito Les decía, iba a grabar Saliendo luego, luego de vacaciones Pero tenía como 3 videos sin editar Y preferí editarlos Y subirlos A grabar Pero ya perdí un poco de práctica wey Ahorita lo recuperamos Como chingados wey Ok La neta Las primeras dos fases Se me hacen fáciles wey La que se me hace difícil Son la última wey Porque Donde jugaba Se trababa esa pinche fase wey Y que pasaba pues Lo chingaban No, la cagué wey Ahí tienes que subirte arriba cabrón Arriba En una vez mueve de arriba Bueno ya ni pero Wey, wey, wey No mami Puta madre Mierda wey Wey, según yo ya tenía este nivel Lo iba a pasar a la primera Pura mamada Ahora que pasó Que me chingó wey Ah, no mami ¿Por qué me persigue la desgracia? Ahí está, ahí está Espera, espera No, wey Ah, aquí me la caí No mami No Me fui para el Otro vez Ok A huevo No mami Ok, aquí se la llevo un chingo A la computadora de mi amigo Ok, la mía no Ok, ok Sé que esas madres Si las exploto Se convierten en muchas Llamitas wey Aquí me espero Aquí me caigo Por supuesto No mames Puta madre Ahora Oye, ese pollito Como que relaja Ok, ok Ok, ya estoy No mami Es que me dejo Wey, ya Ya, ya Mata Wey Wey, ya no le quedaba nada Ok, ok Ok No, súbete, súbete Eso Surprise, motherfucker No, no, no Mami No, no No, no No, no Ok Ok Ok, ese wey Ya me va a hacer Ok No, no Son dos Son dos Sí, sí, sí Son dos Ok, ok No la hayas regado Wey No, no la regaste Cabrón Más bien, más bien Pa' mi que ese wey Ya es de nosotros No, no, no Quédate aquí Quédate aquí Quédate aquí Salta, salta Salta Ok No, cabrón Ya sacamos a este wey Pa' mi que sacamos Wey más Ah, no wey Por el HP Wey Pero sacamos Wey más Vamos a ver Si, sí, sí A ver si No mames Sacamos B B menos Yo creo B Ok Banda Voy a seguir Y sacar A más En este Pinche nivel Cámara 10 minutos Wey Ok Ok Die Y I You're You're I'm 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 ¡Gracias! 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 ¡Mamada! ¡Estás viendo para el otro lado! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!